saludos amigos que sale el pastor Oscar Ugarte y me dirijo a ustedes desde Lima Perú en Sudamérica agradezco al pastor Agustín Baeza por esta importante oportunidad que tengo de dirigirme a tan importante grupo de maestros, educadores, padres de familia, pastores, ministros religiosos para conversar acerca de un tema que es tan importante para nosotros, que nos apasiona y que tiene especial relevancia en estas circunstancias mundiales de pandemia quiero solamente mencionarles un poco acerca de mí yo tengo una formación profesional en el área de administración y marketing y también en el área de teología pastoral desde el año 2005 me encuentro sirviendo como profesional y como pastor evangélico en el área educativa he trabajado proyectos con educación pública en torno a prevención de abuso sexual en torno a prevención de embarazo adolescente y luego he trabajado también y estoy trabajando actualmente como gestor de redes educativas de colegios privados cristiano evangélicos aquí en mi país desde hace unos años represento a la Asociación Internacional de Escuelas Cristianas AXI por sus siglas en inglés sirviendo un conglomerado de 140 escuelas en mi país 60 de los cuales tienen una relación de membresía con nuestra asociación es por ello que comparto con cada uno de ustedes esta mirada, esta preocupación, esta observación por todo lo que está ocurriendo en el ámbito educativo no solamente en el Perú, pues por mi filiación con esta asociación internacional tenemos información de lo que ocurre en distintos países del mundo especialmente en nuestro continente latinoamericano agradezco entonces en forma muy especial a Dios en primer lugar al pastor Agustín por la invitación y a ustedes por la paciencia de escucharme en esta oportunidad es evidente que lo que está ocurriendo en estos tiempos no solamente ha afectado la sociedad, la economía o los sistemas de salud de nuestras naciones la educación ha sido uno de los campos más seriamente afectados por la crisis del COVID-19 en muchos países desde febrero, marzo o abril del año 2020 las escuelas se cerraron sin abrirse hasta el día de hoy como es el caso del Perú, el país donde yo vivo millones de escolares entonces dejaron de recibir sus clases presenciales para pasar a un sistema, a una modalidad que nadie nunca había experimentado empezamos a depender de la tecnología y de conexiones a internet entre los más afortunados que lograban tener una pero gran parte de los niños y adolescentes de nuestros países quedaron al margen de estos esfuerzos por la carencia de conectividad ¿cuánto y cómo ha impactado esta situación a la educación de los niños? aún no lo sabemos con certeza hay algunos estudios que señalan que los niños durante toda esta crisis del COVID-19 solo han logrado aprender 30% de lo que usualmente aprendían en forma presencial de ser así sería ya una tragedia considerando que de por sí nuestros sistemas educativos latinoamericanos son de pobres resultados entonces creo que conversar como lo vamos a hacer el día de hoy sobre los desafíos que representa esta situación y los nuevos paradigmas que la educación tiene que abrazar para poder superar esas situaciones es de hecho relevante para todos los que estamos preocupados y relacionados con el quehacer educativo qué desafíos está enfrentando en este momento la educación y qué nuevos paradigmas están surgiendo para enfrentar estas nuevas situaciones bueno, conversemos un poquito y hagamos memoria de cómo o cuál era la situación de la educación hasta finales del año 2019 wow, cierto que pareciera que estamos hablando de hace tanto tiempo, pero no han pasado poco más de 17, 18 meses desde la última vez que vimos a nuestros estudiantes así en aulas, interrelacionándose con maestros compartiendo con sus compañeros sus opiniones, sus ideas, sus conocimientos sus saberes previos, sus nuevos aprendizajes pero de pronto, entre febrero, marzo y abril del 2020 se instaló una situación totalmente diferente que nos ha llevado a esto a reemplazar nuestras aulas por aulas virtuales por conferencias en plataformas educativas por modalidades que no habíamos experimentado antes esto entonces lo que ha traído también es que tengamos que buscar paradigmas nuevos para nuevas situaciones que nos tengamos que acostumbrar a lo que parecía ser una excepción como una nueva normalidad que lleguemos a pensar que lo virtual vino para quedarse y que debemos aprender a interactuar con esta realidad que estamos tratando con una generación distinta a nosotros los nativos digitales y que en medio de toda esta situación surge un nuevo paradigma un nuevo modelo educativo llamado la autonomía de aprendizaje una competencia que nuestros estudiantes deben desarrollar con urgencia y que nosotros, maestros hemos tenido que abrazar también rápidamente y claro, mirando al futuro inmediato pareciera que la respuesta que está por ocurrir prontamente es la multimodalidad es decir, esta combinación entre lo virtual y lo presencial de pronto tendremos que asumir mientras que los procesos de vacunación van creciendo y la inmunidad también va tomando forma entre nuestra población que algunos padres igual no van a querer que sus niños vengan al colegio algunas escuelas no van a tener la forma de recibir a los estudiantes con el distanciamiento social y esas medidas implementarse entonces tendríamos que dictar parte virtual parte presencial asumiendo una modalidad mixta o blended learning que está pareciendo ser por convertirse en la nueva forma de enseñar para muchos de nosotros pero la educación no es una actividad que esté anquilosada o fija por el contrario este esquema que les presento tendría a representar los cambios que por lo menos en los últimos 100 años ha habido en el campo de la educación en el enfoque clásico de la educación el peso y el protagonismo de los procesos educativos estaban en manos de los maestros entonces la importancia la responsabilidad de la educación estaba en el enseñar cómo se enseñaba cuánto de qué manera la planificación todo este peso estaba solo en el maestro luego un segundo momento el peso estuvo en la practicidad de esta enseñanza es decir cuánto de lo que se le brindaba al estudiante realmente le era útil le iba a servir cuánto él lograba adaptar adoptar como un conocimiento nuevo y llevarlo a la práctica pero en los últimos 50 años por lo menos 60 desde que aparecieron estas ideas este enfoque cognitivo la educación empezó a mirar con mayor detenimiento lo que es el aprendizaje entonces se enfocó en aprender qué aprendía un niño cómo aprendía cuáles eran los famosos estilos de aprendizaje que el maestro debía considerar a la hora de planificar su enseñanza qué saberes previos tenían nuestros estudiantes que los maestros teníamos que mirar y considerar a la hora de enseñar todo esto ha traído cambios también en los paradigmas educativos por eso les digo que la educación está lejos de ser un proceso estático por el contrario es un proceso en permanente cambio por eso la pregunta hoy en día no es tanto qué enseña o cuánto enseña un alumno aunque muchos maestros pero muchos padres de familia hoy reclaman que sus niños no reciben la misma calidad de enseñanza o tiempo de enseñanza o contenido de enseñanza la pregunta que deberíamos hacernos es qué está aprendiendo hoy un alumno qué aprende un alumno cómo aprende es lo que deberíamos preguntarnos cuánto influye el maestro en este aprendizaje cuánto puede influenciar las tecnologías en el aprendizaje pero no muchos padres y maestros o responsables educativos estamos pensando en cuánto cómo qué enseñar por supuesto que eso tiene una importancia pero el paradigma hoy es qué aprende cuánto aprende cómo aprende un alumno yo estoy seguro que muchos de ustedes están ya familiarizados con una forma de aprender muy autónoma hoy estamos aprendiendo cosas que nos interesa sobre todo en el campo de la tecnología sobre todo en el campo de cosas que antes no sabíamos pero nos enfrentamos ahora a retos que tenemos que superar muchas veces solos para ilustrar este punto yo quiero contarles una historia qué les parece dicen que los latinoamericanos aprendemos mucho por historias como también los judíos por eso tenemos tan buenos novelistas como García Márquez en Colombia Juan Rulfo en México o Vargas Llosa en Perú particularmente he tenido la bendición la suerte de leer novelas de esos tres autores Pedro Páramo es una cosa extraordinaria una obra de arte o de García Márquez el coronel no tiene quien escriba o su clásica 100 años de soledad o Vargas Llosa tiene una novela que es una de mis favoritas La fiesta del chivo son grandes narraciones a través de la cual también los latinoamericanos aprendemos nosotros aprendemos mucho por historias entonces yo voy a hacer voy a apelar a esa tradición narrativa de nuestra cultura para compartir con ustedes esta ilustración de lo que estamos hablando acerca de lo que aprende un estudiante esta es la historia de un niño como muchos niños en el mundo este niño creció en un hogar de clase media alta en su país hijo de un juez y de una profesora universitaria estudió en una escuela privada y al terminar su educación escolar sus padres decidieron enviarlo a la universidad para estudiar la carrera de la familia padre juez madre abogada maestra universitaria él tenía que estudiar leyes ingresó a la universidad para estudiar leyes pero estando ya en la universidad él tuvo un conflicto vocacional él no gustaba de las leyes él más bien tenía un gran interés por la tecnología y por los emprendimientos y por el mundo de los negocios curioso porque él no provenía de una familia empresarial pero era algo innato en él entonces eso trajo un conflicto primero en él mismo pero luego también en su familia ya se imaginan al juez teniendo que considerar la posibilidad de que su hijo no siga los pasos de la familia de la tradición familiar pues bien la madre decidió apoyar esta esta decisión de su hijo y le dio un capital un capital semilla para empezar su emprendimiento y es así que luego de algunos intentos este muchacho logró por fin lanzar al mundo su invento el famoso sistema operativo DOS ya sabe de quien estoy hablando estoy refiriéndome al señor Bill Gates creador del sistema DOS fundador de la empresa Microsoft y luego creador del famoso sistema operativo Windows allí está una foto de la presentación del Windows 98 y una anécdota muy interesante de esa presentación usted puede buscarlo esto en el YouTube es un video no lo voy a contar búsquelo muy gracioso pues bien Windows es uno de esos inventos que ha venido a cambiar el mundo como lo conocíamos la presentación que yo estoy haciendo con usted en este momento no sería posible sin Windows ¿verdad? estoy usando una computadora que tiene un sistema operativo Windows estoy usando el Microsoft Office para esta presentación estoy usando un programa de edición de video y audio que funciona con Windows entonces este hombre realmente con sus inventos con su emprendimiento con su vocación cambió el mundo como lo conocíamos eso es innegable ¿verdad? en el año 1998 la revista Selecciones de Reader's Diets le hizo una entrevista a Bill Gates llamada ¿Quién es Bill Gates? este hombre era una incógnita para el gran público americano y mundial pero su influencia era cada vez más notoria en el ámbito mundial pues bien en esa entrevista se hablan de muchas cosas en torno a la empresa en torno a los inventos pero hubo un momento de la entrevista y se le pregunta acerca de la religión y se hace una pregunta específica sobre la persona de Dios y él respondió así no tengo evidencia de Dios no tengo evidencia de Dios y dice la entrevista que mientras él repetía esta respuesta giraba nerviosamente en su silla gerencial entonces la pregunta que nosotros podríamos hacernos en este punto de la vida de Bill Gates es ¿Qué aprendió este hombre cuando estudiaba? o sea tenemos claro en este momento que él definitivamente tenía una mente poderosa un talento innato ¿verdad? para la educación para perdón la tecnología para los negocios ser algo innato en él pero la pregunta ¿Qué aprendió respecto a la fe? ¿Qué aprendió respecto al papel de la religión? ¿Qué aprendió él respecto a la trascendencia humana? es algo que voy a dejarles allí para que ustedes lo reflexionen pero llegar a un punto de su vida alrededor de sus 30 años y afirmar categóricamente que no podía creer en Dios porque no tenía evidencia creo que es algo que tenemos para pensar 15 años después de esta entrevista aproximadamente en el año 2013 otra publicación de Rolling Stones le hizo una nueva entrevista a Bill Gates ya no era un enigma para el gran público por supuesto sino que era un personaje muy muy conocido ciertamente ya él era el gran magnate uno de los hombres más ricos del mundo de los más poderosos y en esta entrevista se le vuelve preguntar respecto a Dios y él dice estas palabras el misterio y la belleza del mundo son abrumadamente asombrosos y no hay explicación científica de cómo llegaron a ser decir que se generó mediante números al azar parece una visión poco caritativa es decir este señor estaba admitiendo de alguna manera la existencia de Dios de un ser superior a partir de la evidencia física de la belleza del misterio en el mundo y esto era imposible de atribuir solamente al azar de alguna manera entre líneas él está admitiendo la existencia de un ser superior al cual podríamos llamar Dios pero quiero que preste atención a este siguiente comentario creo que tiene sentido creer en Dios pero exactamente qué decisiones en tu vida haces de forma distinta por creer en Dios no lo sé es decir sí es importante creer en Dios está bien creer en Dios está es hasta lógico creer en Dios pero cuánto de eso puede influenciar en la vida de una persona en la forma como toma decisiones en la vida no estoy muy seguro decía Gates entonces la pregunta para mí se vuelve a repetir qué aprendió este hombre respecto a la fe y al lugar que tiene la fe en la vida cotidiana de una persona entendiendo que la fe y la religión son esas grandes fuentes de principios de valores de normas morales de ética para el ser humano cualquier educador sensato y cauto va a reconocer siempre el valor de la religión en la formación de una persona la influencia que tienen los valores religiosos en la formación de un ciudadano pero ese señor decía podía admitir la existencia de Dios pero no entendía cómo la existencia de Dios podría influir en las decisiones cotidianas de alguien es decir él había aprendido sin llevar un curso seguramente formal una posición filosófica y teológica llamada el dualismo es decir esta concepción de la vida y del mundo en dos planos totalmente incomunicados por un lado del plano espiritual de la fe y de la religión y por otro lado el plano material de lo cotidiano de la vida diaria la experiencia diaria del ser humano ambas cosas no se comunica del todo cada una tiene su espacio en sí mismo vamos a hablar de esto un poco más adelante pero esta posición de Gates tiene que ver con esta práctica con esta mirada filosófica y teológica del dualismo que aprendió este hombre Bill Gates fundó con su esposa la fundación Bill y Melinda Gates en el año 2005 aproximadamente y destinaba y sigue destinando buena parte de su presupuesto para la ayuda a los países más pobres hasta el año que se hizo esta entrevista él ya había proporcionado 450 millones de dólares para este fin para combatir la pobreza pero sabe a qué dirigió este dinero no lo dirigió a la educación ni al desarrollo tecnológico ni a mejorar las condiciones de agua o de servicios sanitarios para la población pobre no lo dirigió para promover la anticoncepción la contraconcepción y difundir estas prácticas y métodos en los países más pobres su lógica es esta por cada dólar que se invierte en sistemas o métodos anticonceptivos el estado se ahorra 6 dólares en atender a personas pobres en asistencia sanitaria agua alojamiento y servicios públicos ¿qué quiere decir esto? que la mejor manera de terminar con la pobreza es evitar que nazca gente pobre parece cruel al menos en mis oídos suena como algo hasta inhumano hay gente que piensa así ¿verdad? pero el negar el potencial de un ser humano para cambiar el mundo es negar la propia existencia de Bill Gates o sea si sus padres hubieran pensado que la mejor manera de traer felicidad a este mundo era no tener hijos él no hubiera nacido y hoy no tendríamos Windows ahora 2010 y tal vez usted y yo nos teníamos conectados a esta hora pero ¿cómo una persona puede pensar esto? la pregunta es ¿qué aprendió este hombre? este hombre aprendió que no hay conexión entre mi fe en Dios y mis decisiones cotidianas este hombre aprendió que no hay conexión entre mis valores y creencias y mis decisiones de negocios o de ayuda o asistencia social ¿se dan cuenta? aprendió que hay un dualismo una desconexión entre ambas esferas y esto puede ser una digamos consecuencia natural de una educación también dualista o simplemente atea que es la que se propugna que haya en todos los países a través de este concepto de educación laica esto nos lleva a considerar las palabras de O. Muller autor de The gathering storm o la tormenta que se viene la tormenta está aquí quiero que leamos juntos esta palabra voy a ampliar esta presentación ahora dice esta lectura estamos en una batalla de ideas que determinará el futuro de la civilización y el alma de la iglesia cristiana las fuerzas que debemos combatir son las ideologías las políticas las visiones del mundo que están profundamente establecidas entre las élites intelectuales la clase política y nuestras escuelas ¿qué es lo que estamos enfrentando en este momento queridos amigos queridos directivos educativos estamos enfrentando ideologías estamos enfrentando decisiones políticas tomadas por élites influenciadas por esta forma dualista o simplemente atea de considerarle la realidad estas decisiones están trayendo amenazas a nuestra libertad religiosa a instituciones como la familia o la escuela están buscando aún redefinir o atacar abiertamente el carácter sagrado de la vida como esta estrategia que tiene el señor Gates para combatir la pobreza o temas como el aborto o la eutanasia que cada vez las élites de nuestros países están tratando de poner en el tapete en la mesa de discusión cuando si hiciéramos plebiscitos la mayoría de nuestros pueblos no estarían de acuerdo pero son las élites las que han adoptado estas ideas ¿y cómo hacen estas élites para que estas ideas se extiendan? justamente la educación es un vehículo poderosísimo dentro de esta batalla de ideas que refiere el señor Oll Moller también quiero citar a uno de los autores cristianos más influyentes del pensamiento moderno el señor Francis Schiffer Francis Schiffer decía allá por los años 60's la tragedia de nuestra situación actual es que los hombres y mujeres están siendo fundamentalmente afectados por la nueva forma de ver la verdad y sin embargo nunca han analizado siquiera la desviación que ha tenido lugar es decir hoy llamamos verdad a nuestras opiniones hoy defendemos nuestros pensamientos y puntos de vista como si fueran verdad mucha gente dice cada uno tiene su verdad yo siempre refuto esta idea diciendo no cada uno tiene su observación cada uno tiene su perspectiva pero tu perspectiva y tu observación no establece la verdad la verdad es una sola y la gente la humanidad se ha ido desviando de esta verdad sin darse cuenta como las élites que han abrazado ideas ideologías cosmovisiones que están afectando aún la definición del carácter sagrado de la vida esto es algo que se observó hace ya casi dos mil años el apóstol Pablo uno de los grandes escritores teólogos y pensadores del nuevo testamento escribió en su carta a los romanos en el capítulo 1 una observación una revelación de Dios que tiene que hacernos pensar acerca de las consecuencias de una educación desintegrada entre la fe los valores de la religión y las decisiones cotidianas los hábitos la forma de vida de las personas permítanme por favor citar y leer con ustedes esta idea que está aquí en la parte baja de la presentación romanos 1.28 dice además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer la consecuencia queridos amigos de no tomar en cuenta Dios de no integrar la educación el aprendizaje a los valores de la fe cristiana es la depravación mental es este esta mente esta consideración esta forma de ver la vida que da pie a todo tipo de conducta violenta perversa e inmoral que vivimos hoy en día con tanta cercanía en nuestros países cuando se habla de crisis de valores este es la raíz el no tomar en cuenta a Dios el no conectar el aprendizaje con la fe cristiana principalmente el contenido de la enseñanza bíblica este es un fundamento que a mí me interesaba mucho conversar con ustedes porque hoy estamos mirando tantas cosas respecto al aprendizaje tecnologías multimodalidad como vimos al principio los paradigmas los desafíos pero estamos dejando de lado fundamentos que luego vamos a volver a mirar pero que son tan importantes y que debemos de trabajar nuevamente en establecerlos para tener una educación realmente significativa hoy sin embargo tenemos como desafío justamente la enseñanza significativa pero en entornos virtuales muy bien esta enseñanza este aprendizaje este proceso educativo nos está llevando a muchas problemáticas yo quiero compartirles un poco en este punto la realidad en mi país seguro que no difiere mucho de la realidad de gran parte de los países latinoamericanos en el Perú en el Perú por ejemplo hay un acceso limitado al internet cerca de nueve en el Perú hay casi diez millones de niños pero solamente un tercio de ellos solamente el 30% de los niños peruanos acceden a internet en las zonas rurales en las zonas de campo o aún en las villas miseria en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades peruanas el acceso a internet cae un 20% en las ciudades en los sectores urbanos hay un 65% casi de acceso a internet pero entre los pobres más pobres solamente el 20% de ellos tienen acceso a internet se hablaba de la generación los nativos digitales pero lo que ha quedado establecido es que el internet es usado mayormente con fines lúdicos de diversión hay un mito de los nativos digitales si saben entretenerse por internet pero no saben aprender por internet el 92% los niños y jóvenes que usan internet lo usan para ver videos escuchar música el 79% para obtener alguna información googleando y el 71% para comunicarse pero los niños nunca usaban el internet para aprender yo recuerdo cuando empezamos con estas clases virtuales yo trabajo en un colegio como asesor espiritual los maestros estaban desesperados porque los niños eran incapaces y los adolescentes de subir una tarea de un archivo junto o descargar un contenido de una plataforma educativa entonces nos preguntábamos pero si ellos están todo el tiempo poniendo fotos en el facebook o en el tiktok o en el instagram y están comunicándose por whatsapp juntando archivos claro ellos eran expertos en redes sociales pero no necesariamente en recursos de internet para aprender y eso ha sido para muchos un golpe de verdad pensar que realmente no estaban tan preparados como parecían nuestros estudiantes esta es una realidad que tenemos que considerar esto entonces la ausencia del encuentro físico entre maestros y alumnos la imposibilidad de trasladar la experiencia de la educación presencial a la educación virtual es decir yo puedo tener en un aula de clase o en un local escolar a un niño cuatro, cinco o seis horas pero no puedo tener a un niño cuatro, cinco o seis horas frente a una pantalla de internet en primer lugar es contra su salud y en segundo lugar no es la manera como un niño aprente esto nos ha obligado a pensar en nuevas maneras en nuevos paradigmas de educar y un paradigma poderoso que hoy tienen que considerar los maestros y los padres y los estudiantes es el paradigma de la autonomía de aprendizaje la autonomía sabemos es la condición de no depender de nadie para ciertas cosas por supuesto verdad porque todos dependemos de alguien en cierta medida pero para ciertas cosas una independencia total llevado al campo del aprendizaje esta autonomía se entiende como una capacidad que cada persona desarrolla para organizar su propio proceso de aprendizaje gestionar tu propio aprendizaje lo cual implica tres pilares claves primero el saber o sea que ya sabes para empezar a gestionar tu aprendizaje segundo que sabes hacer para gestionar tu aprendizaje si no fue una práctica no solamente en teoría y tercero que quieres aprender para gestionar tu aprendizaje entonces tenemos estos tres pilares sobre los cuales se gestionan los paradigmas de aprendizaje que sabes hacer o que crees que sabes que sabes segundo que sabes hacer en términos prácticos y tercero que quieres aprender hacia donde quieres dirigirte con estas actividades y esto queridos maestros es muy importante porque al ser imposible replicar lo que hacíamos en la enseñanza presencial en una enseñanza de modalidad virtual nosotros tenemos que trabajar sin mirar al alumno por mucho tiempo es decir podemos tener sesiones de Zoom o Microsoft Teams o Google Meet de algunas horas al día una, dos horas tres quizás no lo creo pero gran parte del tiempo el estudiante va a tener que gestionar su propio aprendizaje y esta es una competencia que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes es algo que no va a ocurrir simplemente porque lo deseemos va a ocurrir en la medida que trabajemos en esta competencia porque esta competencia es la que va a hacer posible este paradigma nuevo de la educación pareciéramos que nos estamos enfrentando a retos como nunca antes y en medio de estas dificultades vale hacerse la pregunta los creyentes los cristianos considerando cristianos en sus distintas tradiciones o instituciones tenemos algo que decir al respecto o solamente tenemos para aportar la formación religiosa y de la fe de los niños y adolescentes o jóvenes será que los creyentes la iglesia puede marcar un camino de vanguardia en la educación yo creo que sí perdón estoy convencido que sí porque ya ocurrió antes porque la cristiandad el cristianismo ha sabido ser el ente vanguardista de la educación más de una vez yo quiero referirme solo a la experiencia una experiencia muy poderosa que de alguna manera marcó el cambio de época de la edad media a la edad moderna y contemporánea me estoy refiriendo a ese evento que llamamos la reforma protestante grandes reformadores educativos grandes educadores que trajeron grandes postulados para quienes no conocen la figura de este hombre es el señor Martín Lutero un gran teólogo y educador alemán que en el siglo dieciséis propuso noventa y cinco tesis de fe pidiendo una renovación y una revisión de aquellos paradigmas religiosos que habían gobernado la fe cristiana por casi mil doscientos años como ustedes saben la historia este paradigma no fue bien recibido por las élites como suele pasar y él tuvo que empezar una vivencia una experiencia separado del ente regulador de la fe con el apoyo de los príncipes alemanes empezó una nueva iglesia pero también él trajo nuevas prácticas educativas junto a Philipp Melantoch el gran educador ellos iniciaron una reforma educativa sin precedentes en Alemania pero esto no quedó solamente digamos en el territorio germánico sino también llegó a las tierras nórdicas a través de un rico Zwinglio el gran reformador escandinavo que llevó no solamente las ideas religiosas de Lutero sino también las prácticas educativas de Melantoch y por supuesto Juan Calvino el gran reformador franco suizo que institucionalizó la educación de tal manera que esta se volvió un proceso un fenómeno de masas a partir de sistemas de gobierno diferentes novedosos desde la Ginebra Suiza estos son los grandes personajes de la reforma protestante que no solamente trajeron cambios religiosos sino cambios educativos y justamente ellos son también ejemplo de un rompimiento de este dualismo del cual hablamos hace un momento en el caso de Bill Gates o sea en estos reformadores la fe y lo cotidiano la fe y algo de un alcance tan rico y poderoso como la educación no iban por cuerdas separadas sino que se integraron para traer así una transformación poderosísima en Europa como lo vamos a ver en un momento estos grandes personajes entonces fueron de gran influencia pero hubo un educador un gran educador o perdón hubo propuestas que ellos llevaron desde lo religioso desde la fe a la educación la centralidad de la Biblia esta idea de la sola escritura es decir la Biblia como fundamento de fe pero también de vida del creyente esto obligaba a que cada creyente tuviera acceso a la palabra de Dios el invento de la imprenta el trabajo de traducción de la Biblia del latín primero y de los idiomas originales después a las lenguas vernaculares fueron grandes esfuerzos para masificar la Biblia pero había un gran problema por saldar que era que la gran masa del pueblo europeo era analfabeta entonces esto obligó al segundo punto la creación de escuelas Lutero Melantoc Calvino Suiglio se dedicaron no solamente a fundar iglesias sino a fundar escuelas y para ello empezaron a recibir fondos públicos fondos de los monarcas quienes también abrazaron la centralidad de la Biblia abrazaron una fe cristiana basada en la palabra de Dios pero al conocer la palabra de Dios se volvió entonces a reconocer el papel de la familia en la educación de los hijos miren lo que decía Martín Lutero sobre las escuelas cuando las escuelas florecen decía Lutero todo florece dígame usted si esto no era un pensamiento de vanguardia en el siglo XVI dígame usted si esto no era un paradigma poderoso para aquella época y aún ahora se imagina usted que un ministro de educación un secretario de educación un líder educativo se levantara y dijera cuando una escuela florece todo florece que pensamiento tan poderoso queridos amigos que tenían estos hombres respecto a la educación que pensamiento tan fuerte el considerar que cuando una escuela florece todo a su alrededor florece pero no solamente era el papel de la escuela o el papel de la Biblia sino el papel de la familia en la formación de los hijos por eso Lutero también acuñó esta frase vamos a poner la pantalla grande para que usted la pueda ver no quiero que se pierda esta idea aquí está veámoslo juntos por favor dice un principado está compuesto de distritos un reino de principados un imperio de principados y todo esto está compuesto de familias donde un padre y una madre no disciplinan correctamente y los niños no atienden a esta disciplina mire esta idea no hay pueblo no hay villa no hay ciudad no hay distrito no hay principado no hay reino no hay imperio que pueda ser de buena forma y pacíficamente gobernable cuando yo leo estas ideas vienen a mi mente las palabras de Simón Bolívar el gran libertador sudamericano Simón Bolívar aspiraba a una patria grande una patria desde el Istmo desde Panamá hasta Tierra del Fuego hasta la Patagonia y él después de liberar lo que hoy sería Venezuela Colombia Ecuador Perú y Bolivia y después de tratar de establecer un gobierno unificado él renunció a esta idea diciendo que estas tierras serán ingobernables San Martín el otro gran libertador argentino también pensaba igual tendrá que ver el pobre papel educativo que las familias latinoamericanas han desempeñado por tanto tiempo será que el poco protagonismo de los padres en la educación de sus hijos tiene que ver con esta ausencia de un gobierno pacífico y de buena forma Martín Lutero tenía mucha razón pero Lutero era un teólogo principalmente era necesario que venga una figura educativa preeminente y esta fue la figura de Johan Gómez o Juan Amos Gómez considerado también como el padre de la pedagogía moderna este hombre era un cristiano reformado perseguido a lo largo de su vida por su fe cristiana y que fue víctima de la guerra religiosa de los 30 años en Europa él no solamente fue un teólogo fue principalmente un poderoso educador y este hombre tuvo unos postulados hermosos respecto a la educación que yo quisiera revisar con ustedes brevemente muchas de ellas estas ideas son muy familiares para nosotros ahora pero no lo era en el siglo XVI la juventud puede ser guiada sin represión wow esta idea va totalmente en contra de aquella que dice la letra con sangre entra no tan común en nuestras tierras la importancia de educación musical una escuela primaria en cada pueblo cuando no existía esta posibilidad escuchen esta una escuela con árboles y flores educación para las mujeres mucha gente se se vanagloria de haber luchado por la igualdad de las mujeres y los hombres y la educación para ellas señores Johan Comeños hablaba de esto en el siglo XVI educación obligatoria para todos no fue necesario que los grandes reformadores sociales sobre todo de tendencia marxista o liberal hablarán de esos temas fueron cristianos la que hablaron de esto en el siglo XVI y el uso del audiovisual queridos por supuesto que tenemos la posibilidad de plantear educación cristiana de vanguardia sin ningún tipo de temor por cierto tenemos una referencia histórica para esto tenemos la huella marcada en nuestra tradición cristiana de hombres y mujeres de Dios que desde su fe rompieron el dualismo e integraron sus valores sus principios su mirada su esperanza a algo tan hermoso como la educación sin embargo las naciones que en un principio abrazaron estos paradigmas estos principios de educación también en el transcurso del tiempo fueron dejando estos fundamentos a los que he llamado pilares de la educación cristiana no solamente en las escuelas sino lo que es peor en las propias iglesias ¿cuáles son los pilares de educación cristiana que se abandonaron? el primer pilar es la naturaleza educativa de la iglesia en el libro de Mateo capítulo 28 se establece la gran comisión esta comisión ordena a los seguidores de Jesús ir predicar el evangelio y hacer discípulos y en el versículo 20 de Mateo 28 se establece que los discípulos se hacen enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos había mandado entonces las iglesias en su gran mayoría lo que han hecho es grandes esfuerzos evangelísticos es decir han convencido y han entrenado a cada uno de sus miembros para compartir las buenas nuevas del evangelio y el mensaje de esperanza a aquellos que aún no conocen el mensaje pero no han entrenado de la misma manera a estos creyentes evangelizadores a ser creyentes maestros es decir los creyentes que comparten la buena nueva no están preparados para enseñar todo lo que Dios nos ha mandado obedecer entonces se le encargó esta tarea a ciertos especialistas a los cuales llamamos maestros y así se abandonó la naturaleza educativa de la iglesia y se quedó solamente en la naturaleza evangelizadora de la iglesia olvidando que la tarea es completa evangelizar y enseñar no solamente evangelizar segundo pilar que se abandonó fue el rol del maestro cayó en un error es decir se pensó que los únicos encargados de enseñar en la iglesia eran los maestros y así se privó a que cada creyente pudiera también enseñar en su entorno hay un sistema educativo que se basa en este principio de alumnos enseñando a otros alumnos discípulos discipulando a nuevos discípulos o estudiantes preparando nuevos estudiantes ¿sabe qué modelo es? por supuesto a estas tierras lo trajo un gran educador inglés Diego Thompson con una labor notable en Argentina en Chile y también en Perú pero también en México y en países del Caribe Británico Diego Thompson verdad que era un educador entrenado y conocedor del modelo Lancasteriano ese modelo en el cual alumnos mayores y expertos preparan alumnos menores con lo cual los maestros se multiplican en su alcance Diego Thompson trajo este modelo a Latinoamérica pero claro luego la educación se profesionalizó y se dejó de lado este modelo educativo abrazándose más bien el modelo prusiano de formación los grados por ejemplo tienen que ver con ese modelo prusiano donde el maestro es la autoridad máxima como lo es el sargento de regimiento de un ejército y los alumnos tienen que ser formados para obedecer las instrucciones del profesor de esa manera se perdió por ejemplo el respeto natural que tendría que haber del menor hacia el mayor y el cuidado natural que debería tener el mayor hacia el menor porque se rompió esa relación de discípulo alumno de estudiante mayor estudiante menor se abandonó este pilar y se dio toda la responsabilidad de enseñanza a un reducido número de profesionales y el tercer pilar que se abandonó el tercer gran error que se cometió fue que los padres dejaron su tarea irrenunciable de educar los padres han sido establecidos por Dios como los principales responsables de la educación de los niños sin embargo los padres han entregado esta responsabilidad a la escuela pero al estado también y el estado es un ente que por supuesto está puesto por Dios para bendición de la gente si usted me preguntara cuál es la definición o la definición si del rol básico del estado para mí eso está resumido en el libro de romanos dice que la autoridad ha sido puesta para castigar al que hace lo malo y premiar al que hace lo bueno eso es eso es el estado está allí para administrar impuestos en favor de la seguridad de las personas en favor del estado de derecho del respeto a la ley pero no está el estado puesto para educar a las masas quizás para promover la educación pero la educación es principalmente tarea de los padres es principalmente tarea de la cristiandad y es tarea de la escuela en cuanto recibe la autoridad delegada de padres y la iglesia mas no es responsabilidad del estado el estado puede ser un ente regulador un ente facilitador de oportunidades para todos puede ser un ente que cuide la calidad educativa si quiere pero no debería imponer un currículo no debería imponer una ideología a través del currículo esa no es labor del estado pero al haber abandonado estos pilares educativos entonces hemos entrado en una crisis porque a pesar de los millones y millones y millones de dólares que los estados gastan en educación desde hace tanto tiempo los números nos dicen que la calidad educativa no crece seguimos teniendo deficiencias en esta área el ser humano tiende entonces a adoptar paradigmas modelos patrones para enfrentar situaciones y cuando estas situaciones cambian el ser humano busca también cambiar paradigmas pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de cambios de paradigmas porque entonces puede sucedernos lo que ocurrió con estas naciones que habiendo tenido un fundamento bíblico cristiano y habiendo tenido resultados sorprendentes en el campo educativo dejaron de lado esos paradigmas con fundamento bíblico para abrazar otros que no trajeron mejoría a la educación solamente como un dato en 1830 cuando nacieron los estados latinoamericanos en su gran mayoría ya todos solamente solamente el 10% de la población latinoamericana sabía leer y escribir mientras que el 70% de los hombres de norteamérica de los estados unidos eran alfabetizados cual fue la diferencia fue los paradigmas los fundamentos porque mientras que el pueblo norteamericano era educado bajo los fundamentos y principios de los protestantes de los reformadores como le acabo de mencionar quienes luego también sumaron los modelos wesleyanos de educación y esto al ser totalmente excluyente como condición para un creyente el saber leer y escribir propiciaba una alfabetización a todo nivel en cambio en nuestras naciones nosotros teníamos un fundamento de contrarreforma católica entonces la educación no era un asunto de masas todavía no era necesario que se supiera leer y escribir para ser un buen creyente solamente había que cumplir los ritos de la religión se da cuenta estos paradigmas distintos trajeron resultados distintos en la educación pero bueno lamentablemente los países europeos que alguna vez fueron reformados y los estados unidos que alguna vez también tuvieron este fundamento abandonaron esos paradigmas y aquí está el peligro de los paradigmas porque paradigma puede ser modelo puede ser patrón pero también puede ser fundamento miren lo que dice el diccionario soviético de la filosofía en cuanto al significado de la palabra paradigma dice este diccionario el paradigma constituye el fundamento para elegir un problema y también un modelo para la investigación y permite fijar los cambios entonces según el diccionario soviético de filosofía muchos pueden entender que paradigma es el fundamento no solamente el modelo o no solamente el cambio que se debe realizar sino también puede significar fundamento entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de cambiar paradigmas debemos tener mucho cuidado de no estar cambiando queridos amigos fundamentos o de cambiarlos en todo caso si están equivocados pero yo creo que en el lado de la iglesia cristiana al querer cambiar modelos lo que finalmente se cambiaron fueron fundamentos y esto ha traído consecuencias trágicas como la del dualismo del cual hablábamos en la vida de Bill Gates entonces debemos tener cuidado cuando hablamos de cambios cambiar modelos por supuesto tenemos que adaptarnos queridos amigos a las nuevas situaciones eso está fuera de total discusión pero no podemos seguir hablando entonces de cambiar fundamentos ¿qué modelos tenemos que cambiar? por supuesto tenemos que cambiar el modelo presencial que tenemos ahora a un modelo que va a primar en los próximos tiempos que es el modelo de multimodalidad es decir educación presencial más educación virtual o también conocido como blended learning tenemos que cambiar el modelo de la tarea de los maestros equipados para perdón de los padres hay un error ahí tareas de los padres padres de decir no maestros padres me estoy dando cuenta en ese momento padres equipados para la enseñanza padres equipados para la enseñanza y debemos tener cambios en los modelos del maestro maestros actualizados en las famosas TIC tecnología informática comunicación herramientas de TIC estos son los modelos que debemos cambiar pero los fundamentos deberían ser aquellos que abrazaron esos grandes educadores cristianos la educación presencial no sabemos cuándo vamos a volver en una educación 100% y si todos los padres van a querer volver en una educación 100% presencial lo más probable es que pasemos en una educación de multimodalidad una educación de blended learning una educación que sume lo presencial a lo virtual una educación centrada en el alumno en su autonomía para aprender en esta competencia de la cual hablamos hace un momento clases ¿verdad? que mezclen lo presencial con lo colaborativo online pero que tengan una fuerte base en el aprendizaje autónomo del alumno en su estilo de aprendizaje en su preferencia de su aprendizaje en cómo él puede gestionar su propio aprendizaje este es un cambio muy importante que debemos asumir los educadores vamos a ir a esto por lo menos en el mediano plazo el segundo cambio padres equipados para la enseñanza padres equipados para la enseñanza los padres necesitan tener herramientas pedagógicas para enseñar porque ellos van a asistir a sus hijos ayudándolos a gestionar su propio aprendizaje pero también deben ser animados y entrenados y discipulados para las prácticas de fe porque aún la iglesia está afectada por este modelo ¿cuándo volveremos a tener niños en nuestras escuelas dominicales en nuestras escuelas de discipulados? la iglesia debería proporcionar recursos en línea series de tele videojuegos juegos en línea asistencia escuela dominical recursos para los padres que les ayuden en la formación de fe de sus hijos y también en la parte pedagógica y finalmente por supuesto que necesitamos revisar el rol del maestro hoy el maestro tiene que ser un profesional totalmente capacitado y totalmente ducho para manejar estas herramientas TICS tecnología informática y comunicación debe estar familiarizado con estas herramientas videoconferencias foros virtuales chat académico páginas web plataformas virtuales y identificar tres dimensiones información vinculada a nuevos conocimientos al acceso a nuevos conocimientos comunicación vinculando y buscando la colaboración el trabajo en equipo para el aprendizaje del niño y finalmente la ética la ética tiene que estar como un factor transversal en estas competencias necesarias para gestionar el aprendizaje bajo estos fundamentos entonces el maestro hoy está siendo desafiado a ser considerado como un investigador experto dado que los niños van a gestionar su aprendizaje ellos van a hacer mucha labor de investigación por sí mismos entonces esa aula virtual o esa aula en multimodalidad va a dejar de ser el aula tradicional del maestro que todo lo sabe y el niño que nada lo sabe y el maestro que alimenta la mente del niño o del adolescente lo que vamos a hacer ahora es una comunidad de investigadores dirigida comandada por un investigador experto el maestro pero que está integrada por investigadores con acceso a información que necesitan tener competencias la principal de ellas en este tiempo del autoaprendizaje la autonomía de aprendizaje hay paradigmas y fundamentos que no deben cambiar hay paradigmas y fundamentos que deben mantenerse entonces en la vida de los maestros de los estudiantes de las familias de las instituciones y como creyente como maestro cristiano como un hombre que busca romper con ese dualismo en mi vida y traer esta mirada de integración entre la fe entre los valores de la cristiandad y mi vida cotidiana yo le propongo algunos fundamentos y paradigmas que de ninguna manera deben cambiar si me permiten por favor compartir estos paradigmas en primer lugar el paradigma del cuidado de Dios sobre cada persona y del cuidado del maestro sobre cada uno de sus estudiantes en el salmo 32 8 se nos dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos así como Dios pone sus ojos sobre cada creyente y se encarga de enseñar no solamente impartir conocimiento sino la forma como vive esa oveja ese hijo suyo igual cada maestro está llamado a fijar sus ojos sobre sus estudiantes mirar atentamente la forma como estos viven siguiente fundamento Isaías 28 29 el señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor que linda esta frase es un maestro maravilloso debemos esforzarnos tal como Dios es en ser maravillosos en ser personas que asombre a sus estudiantes con un modelo de vida con un manejo y con un conocimiento de aquello que enseñamos que permita ser también fuente de sabiduría para aquellos que nos escuchan y que nos siguen salmos 119 versículo 104 tus mandamientos me dan entendimiento con razón detesto cada camino falso de la vida si también el maestro está llamado a poner fundamento moral mandamientos morales en la vida de sus estudiantes para que ellos puedan desechar toda la falsedad que van a encontrar no solamente en la información o conocimiento sino también en argumentos morales mentirosos que buscan destruir la vida de cada estudiante salmos 71 17 oh dios tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos dios está interesado en impactar la vida de cada persona desde su más tierna infancia la educación preescolar tiene un lugar que nadie más puede ocupar un niño no puede dejar de recibir educación a tierna edad porque es el tiempo en el cual el niño recibe esa formación especial finalmente Isaías 42 16 guiaré a los ciegos por camino que no sabían les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura estas cosas les haré y no los desempararé qué hermoso saber que Dios quiere quitar las tinieblas de nuestra vida y llenarlas de luz pues bien esto tiene un lugar importantísimo en la educación cada maestro debe ser la luz de Dios para sus estudiantes puede traer mediante la fe y la integración de la fe con todo aspecto de la vida del niño del joven del adolescente con esta integración puede traer luz a la vida de su alumno qué importante queridos maestros es reconocer este rol maravilloso que tenemos en la vida de nuestros estudiantes quizás parezca un reto muy grande y de hecho lo es quizás sentimos que nos faltan fuerzas o talento o preparación y es muy probable que así sea pero entonces podemos recurrir a Dios Dios dice Jehová va delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides la tarea es grande el reto es mayúsculo cambiar paradigmas y modelos sin cambiar fundamentos abrazar fundamentos verdaderos como aquellos que nos plantearon los reformadores este es un cambio gran escala que tenemos que abrazar qué están aprendiendo tus alumnos pregúntate pregúntate y que sea una ocasión entonces para poder conversar más adelante poder entrenarnos en aspectos en los cuales no hemos sido formados la idea queridos maestros de esta charla es también hablarles de la posibilidad de cambios la posibilidad de entrenarnos de educarnos de abrazar fundamentos que nunca debimos haber dejado o que de pronto nunca aprendimos fundamentos que históricamente demostraron eficiencia en la calidad educativa y esa es la propuesta que queremos llevar con el pastor Agustín y con un grupo de educadores el aprender nuevos fundamentos el abrazar fundamentos perdón que de pronto son nuevos para nosotros pero que están ahí en un testimonio histórico esperando que los redescubramos queridos maestros padres pastores y amigos les animo a que puedan considerar entrenarse para que nuestros estudiantes aprendan algo distinto a lo que hoy están aprendiendo muchas gracias por su atención y espero que podamos seguir en contacto nuevamente hasta entonces Dios bendiga a cada uno de ustedes abundantemente bendiciones gracias